Tengo un dedo muy corto, ¿se puede alargar? Estas frases nos las dijo recientemente un paciente que acudió a nuestra consulta porque desde la infancia vio como el cuarto dedo de su pie no se desarrolló como los demás. Esto lo acomplejaba y pensaba que no tenía solución, pero la tiene. La brachimetatarsia implica un acortamiento de un metatarsiano que con mayor frecuencia afecta al cuarto radio. En ocasiones se acompaña de molestias plantares, aunque la mayoría de las veces se trata de un problema estético. El tratamiento consiste en realizar un alargamiento del hueso que se puede hacer mediante un fijador externo que hay que llevar durante varios meses o como lo realizamos en ICOP, en una sola cirugía, interponiendo un injerto de hueso. Esto acorta el proceso de recuperación y permite obtener un buen resultado clínico.